El retablo de la Capilla de la Inmaculada y San Amado, es de estilo neoclásico, se ha configurado en tres cuerpos horizontales, divididos a su vez por tres calles verticales, siendo de mayor anchura la central. Todo el conjunto está compuesto en torno al óleo central de la Inmaculada, pintura barroca del XVII de la Escuela Madrileña. Las calles están separadas por columnas, cuyos pedestales están decorados con símbolos de la Inmaculada. Las calles laterales, enmarcadas en grandes columnas corintias, están ocupadas por dos pequeños cuadros con las imágenes de San Joaquín y Santa Ana, de estilo barroco del XVII. El banco del retablo está compuesto por tres bajorrelieves, de izquierda a derecha, David y los panes, Visión de Jerusalén, y Judiz con la cabeza de Olofernes. En el testero del lateral de la izquierda hay un óleo barroco de San José con el Niño, de la Escuela Andaluza del XVII. En el de la derecha una talla de San Amador de Tucci, patrón de Martos, obra de José Romero Benítez de 1997. En la capilla del Niño Jesús destaca una talla anterior al retablo, barroca situada en una urna en la parte inferior. Es de finales del XVII o principios del XVIII. El Niño mide un metro, se encuentra en posición erguida, con ojos de cristal y rasgos finos, porta en la mano izquierda una larga cruz, mientras que en la derecha presenta actitud de bendecir. Viste una única túnica tallada hasta los pies, en rojo y estofada en oro. El cuerpo central del retablo neoclásico está dominado por el óleo de la Circuncisión, obra de Antonio Soriano, que se encuentra enmarcado por dos grandes columnas. A uno y otro lado del retablo hay dos esculturas, a la izquierda San Felipe, con una cruz en las manos, y a la derecha San Diego de Alcalá, con rosas en la túnica. Está rematado por un ático triangular, con pilastras a los lados. En el centro aparece la inscripción Jesús, hombre salvador, con grandes ráfagas ante la que se arrodillan dos ángeles, situados en los laterales. En el testero de la derecha hay un óleo de Cristo en la cruz. Debajo se encuentra una talla de San José Oriol, obra de Raimundo Amadeo, de principios del siglo XIX. ¡Gracias! 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 El retablo de la capilla de San Miguel es barroco del año 1761. Llena prácticamente todo el testero central y está suntuosamente decorado. Carece de estructura arquitectónica. Sigue la forma ovalada del lienzo de San Miguel, en torno al cual se disponen angelitos en diferentes planos, que orientan la mirada al tema central. El arcángel aparece vestido con coraza, manto rojo y escudo de la Inmaculada. Lucha contra Lucicer, que aparece en un fuerte escorzo. Fue realizado por Francisco Pancorvo en el siglo XVIII. En el banco se encuentra una pintura de la Virgen del Alcázar Patrona de Baeza, fechada en 1751. Los muros laterales aparecen cubiertos por planchas de madera dorada y policromada, decorados con motivos vegetales y cinco pinturas de ángeles y arcángeles, con importantes marcos a cada lado. En el testero de la izquierda destaca una segunda pintura de San Miguel, bajo la cual se encuentran otras dos de San Rafael, con una columna y un dragón la de la izquierda y con un callado y un pez la de la derecha. El testero derecho está dominado por la iconografía de San Gabriel. En el cuadro central aparece con una vara de azucenas. En los inferiores se repite la imagen del santo. Todos los lienzos destacan por la riqueza de vestimentas, atribuyéndose las obras a Francisco de Zurbarán o a Bernabé de Ayala. En el testero central de la capilla de San Pedro Pascual y de los mártires se presenta un retablo neoclásico, obra de Manuel López. Entre dos grandes columnas se encuentra una pintura de José Carazo, que representa al obispo San Pedro Pascual, sosteniendo flores en su regazo, frente al rey musulmán, con quien estuvo enfrentado hasta su martirio. Sobre la mesa del altar hay una talla de la Virgen de la Cabeza, patrona de la diócesis. En el testero derecho hay un retablo, que aloja en su parte central una talla de Santo Toribio. El santo aparece enmarcado por dos columnas de orden compuesto. Está rematado por un frontón triangular y un halo de rayos que lleva escrito el anagrama JHS. En el ático hay un frontón, con un gran disco sostenido por ángeles. En la capilla del Santísimo Cristo del Refugio y de la Virgen de la Correa hay un retablo neoclásico de madera que imita el mármol. Fue realizado entre final del XVIII y principios del XIX por Manuel López. En el centro se encuentra el Cristo del Refugio, enmarcado por dos columnas policromadas de orden compuesto. Un crucificado policromado con restos dorados en el paño de pureza y de gran serenidad en el rostro. A sus pies un calvario tallado con la figura de Santa María Magdalena. La imagen titular es la Virgen de la Correa y Consolación, una talla de candelero situada sobre la mesa del altar, realizada en el siglo XVIII de la Escuela Granadina. En el testero derecho hay un retablo barroco del XVIII, costa de un solo cuerpo. En la parte superior se encuentra la talla de San Antonio y en la parte inferior un óleo de la Santa Cena. En la sacristía hay un lienzo de la Inmaculada del XVIII, donado por un canónico que aparece retratado en el ángulo inferior izquierdo de la pintura. La capilla de San José tiene un retablo del siglo XVIII de la Escuela Andaluza, atribuido a José de Medina. Costa de tres calles, con la figura de San José en el centro y un Cristo crucificado en la parte superior. El ático se remata con un frontón con tímpano que presenta la figura de Dios Padre y diversas alegorías. En los intercolumnios, a ambos lados de la talla de San José y el Niño, están los cuadros de San Juan Bautista, San Mateo, San Francisco y Santa Catalina, todos del siglo XVI. El banco del retablo contiene tallas en relieve policromadas, representando por la izquierda a San Ambrosio y San Agustín, separadas por el relieve de San Lucas. A continuación se encuentran San Marcos y San Mateo, seguidos de San Gregorio Mágeno. Finalmente está San Juan y San Jerónimo. En el testero lateral izquierdo hay un óleo de la Sagrada Familia, realizado en el siglo XVII por la Escuela Andaluza con influencia italiana. El coro es uno de los más grandes de España, costa de 148 sitiales. Fue terminado en el siglo XVIII y estuvo rodeado de fuertes críticas debido a su enorme tamaño. En un principio, los arquitectos del templo habían previsto que no ocupara mar del tramo y medio de pilares. La obra del coro se comenzó en el año 1730, bajo la dirección de José Gallego y Oviedo del Portal, terminándose en 1736. Está separado por una reja del crucero. Bajo el coro están enterrados numerosos obispos, cuyas tumbas están señaladas por lauder de mármol con sus nombres en el suelo. La sillería en madera de nogal fue empezada bajo el mandato del obispo Alonso Suárez de la Fuente del Sauce y ejecutada por los tallistas López de Velasco, Jerónimo Quijano y Gutiérrez Hierero durante el siglo XVI. Se amplió el número de sillas en 1736, siendo sus autores Julio Hernández y Miguel Arias, con un estilo tan parecido que resulta muy difícil distinguir dicha continuación de la obra. El coro alto costa de 69 sitiales, incluida la silla episcopal central, tallada con el escudo del obispo Alonso Suárez de la Fuente. Las tablas que adornan estos asientos representan escenas de la vida de Cristo, contadas en una secuencia cronológica y de la salvación. Sobre la sillería alta se encuentran a modo de dosel otras tablas que presentan escenas del Antiguo Testamento, repartidas en 62 tablas, y rematado todo por una crestería de talla delicada, que en su parte central, coincidiendo con la silla episcopal, se encuentra el escudo del obispo Andrés Cabrejas Molina, bajo cuyo pontificado quedó finalizada la obra. El diseño arquitectónico de la sillería permite desarrollar paralelamente las secuencias del Antiguo y el Nuevo Testamento, de modo que se plasma la idea de San Agustín de que el Nuevo Testamento está prefigurado en el Antiguo, de manera que la vida de Cristo es el cumplimiento de las promesas selladas por Dios con el pueblo de Israel. La sillería baja tiene 53 sitiales, reservados para beneficiados y capellanes. Los respaldos están esculpidos con escenas dedicadas a la vida y milagros de los santos, de modo que continúa la historia de la salvación. Los bancos de los caballeros, bancos corridos situados a ambos lados de la verja, constan de 26 sitiales, reservados para el cabildo municipal, concejales. Hay siete tablas en la parte superior, al igual que en la sillería alta. Las del lado de la epístola presentan escenas de los evangelios apócrifos, dedicadas a la infancia de María, mientras que los del lado del Evangelio presentan escenas de la predicación de los apóstoles, la asunción y el triunfo de Cristo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!